Hajime Isayama, creador de Shingeki no Kyojin, tuvo una reunión con uno de sus lectores habituales de la serie, un luchador de artes marciales mixtas, Demetrius Johnson. Él es un conocido practicante de esta arte marcial y desde el 2017 se declaró como un gran fan de la obra. Si gustas ver la entrevista completa que se llevó a cabo hace unos meses pero que recientemente salió para que la veamos, te la voy a dejar abajo en la descripción. Ahora, si no quieres verla y quieres saber qué pasó, pues bien, ahí se habla acerca de las inspiraciones de Isayama para crear la serie en su infancia, como por ejemplo los videojuegos que jugaba post-apocalípticos y The Aliens. Pero más importante aún, se hizo una pequeña mención al futuro de Isayama una vez finalice la obra. Y Isayama únicamente contestó que una vez finalice el manga de Shingeki no Kyojin, tiene como meta y objetivo y sueño abrir el mejor spa del mundo, lo cual me parece sencillamente sublime. El trabajo de mangaka es uno de los más pesados y complicados que uno puede llevar, ya que consiste en trabajar varias horas casi todos los días en la obra que estás publicando con las 45 páginas mensuales de manga que disfrutamos todos los meses. Y eso que se tiene la percepción de que el trabajo de mangaka mensual no es tan desgastante, pero sí me imagino que da un poquito más tiempo a obras que se publican semanalmente en la Shonen Jump. Además de que recientemente el maestro Isayama también contrajo matrimonio este año, por lo cual me parece muy bueno su plan de retiro. Hajime Isayama llegó a Tokio aproximadamente en 2006, intentando publicar Shingeki no Kyojin. Sin embargo, debido a su falta de estilo en dibujo y además de que la obra no convencía a la gente de la época, estuvo parado tres años en Tokio sin trabajo, hasta que logró publicar Shingeki no Kyojin a la par que salía la revista Besatsu Shonen Magazine en septiembre del 2009. Shingeki no Kyojin claramente, como él dice, no estaba planeado para ser el hit mundial que es hoy. De hecho, únicamente se tenían planeado un volumen de manga. Es por eso que el primer volumen es tan especial y por eso refleja tanto las ideas que Isayama tenía al inicio de esta grandísima obra. Ahora bien, como muchos ya saben, la serie desde hace algún tiempo se está hablando que está en su etapa final. Sin embargo, aún no tenemos un estimado exacto de tiempo acerca de cuántos capítulos quedan de la serie. Lo que sí, es que ya estamos contemplando que sea aproximadamente para 2021 que la serie finalice. Y finalice junto con el anime, ya que la idea es que el próximo año salga la primera parte de la final season con 12 episodios contando el arco de Marley y posteriormente publicar una segunda parte de la final season con otros 12 o más, a esto lo dejo abierto, 12 o más episodios para el 2021. Y que finalice completamente la historia, ya que se tiene en mente que el anime y el manga terminen al mismo tiempo. Por lo tanto, estarían considerando que quedan unos cuantos volúmenes más de manga, unos 6 volúmenes de manga. Yo personalmente siento que a la serie sí le queda mínimo hasta 2021 para terminar de cerrar todos los misterios que la obra tiene para ofrecer y para desarrollar su arco y batalla final. Por lo cual realmente yo creo que sí quedan aproximadamente como unos dos años de la serie. Así que en conclusión, Hajime Isayama se retiraría del mundo del manga una vez terminado Shingeki no Kyojin, siendo su primer y única obra un éxito rotundo. También esto nos dice que las obras anteriores de Isayama, los One-Shot que publicaba antes de ser conocido como Ours y Heartbreak One, se van a quedar así como simples proyectos de One-Shot que fueron publicados para el concurso manga Rocky. Por lo cual estas obras, Cyberpunk, es decir, ubicadas en un universo de tecnología muy avanzada y demás, que sirvieron como inspiración para los primeros mangas de Isayama, pues simplemente se van a quedar como simples One-Shot que sirvieron como inspiración para llegar a Shingeki no Kyojin, el cual posiblemente también termine incorporando estos elementos que Isayama pensó, ya que en 2013 declaró que Shingeki no Kyojin es la obra más importante y ahora sabemos por qué, porque es la única y posiblemente veamos todas las ideas que pensó para una historia en Shingeki no Kyojin, lo cual hace que sea más especial y emocionante estar al pendiente del desenlace de esta grandísima obra que nos reúne aquí en este canal mes a mes, semana a semana y a veces cada ciertos días.